¡Luna! ¡Ven aquí! ¡Está bonita! ¡Ven! ¡Aquí va! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Aquí, aquí! ¡Mío! ¡Mío valiente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ligero! ¡Vale! ¡Ligero! ¡Luna! ¡Estrella! ¡Vale! ¡Estrella! ¡Vale! ¡Ligero! ¡Mío! ¡Mío! ¡Bueno chata! ¡Buena! ¡Vale!! ¡Ven! ¡Tráelo! ¡Eh! ¡India! ¡Eh! ¡Palomo! ¡Palomo, vale! ¡Palomo! ¡Vale! ¡Ven! ¡Chata! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vale! Vale, ligero Me cago en la ostionera, ligero Palomo, vale, chata, tráelo Chata, tráelo, vale Vale, ligero, palomo Palomo, vale, ligero, ven, chata, vale, tráelo Palomo, vale, chata, tráelo Palomo Ven aquí, chata, bonita con él Quieta, muy bien Vale, chata ya, chata, muy bien Ha estado el conejico de diente Muy bien, Vinny, míralo, Vinny Vinny, que lo has echado tú Vale, quieto Ahí va, espera Chata, muy bien, vale Quieta, ven Ven aquí, luna Luna, muy bien Chata, luna Muy bien, palomo Muy bien, bonito Muy bien Vamos con otro, venga, busca, busca Ahí chata, ahí ligera Ahí está, va, lindia Muy bien, Vinny, bonito, ven Muy bien, Vinny, eh, ven Muy bueno, Vinny, vamos, india Vamos, ligera Busca, busca Busca Vámole, vámole, muy bien Vamos 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 Chata, vine, vine Vinny, ven aquí Muy bien, vale Muy bien, vale Ahí con el Vinny 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 Ven aquí, míralo, míralo Chata Ahí va Chata, Vinny Vinny Chata, ven, toma Vinny Chata, ven, te amo Vámole Vámole, ven Estrella, luna India Vamos, ven Vámole 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 Vamos con él Chata, vámole Chata, ven Chata, ven Ahí va con él Luna, luna 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 Ven aquí, míralo Ahí chata con él Ahí chata, chata Ahí chata, chata Ahí chata, chata Ahí chata, chata Vinny Chata, ligera Ahí va Ahí, ligera Ahí con él Ahí con él Chata, chata, chata Míralo, míralo Chata, chata Chata Ahí va Ahí con él Ahí india Ahí india con él Ahí va Vamos a mostrar Qué le ha hecho, chaval Chata 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 ¡Suscríbete!